El parque era una necesidad, un espacio donde la gente tuviera ocasión de pasear, de esparcirse, lo que es un espacio abierto necesario en todas las ciudades. Aquí eran los terrenos de la Renfe, ahí tenéis una de las estaciones que pertenecía al Marqués de Treviño y en 1915-16 fue cuando se inauguró el parque. Antes los eventos se celebraban en la Plaza Mayor. El jardín, la naturaleza cultivada, ya la tenían los romanos, ya la tenían muchas culturas, luego ya el jardín barroco y ha sido el pulmón de la ciudad. Se mueve entre el eclecticismo y el historicismo. Hay obras de carácter modernista cuando se hicieron, como La Primavera, hay otras más que se aproximan a un eclecticismo, otras son más clásicas, otras reivindican el arte romano. Y luego está la parte nueva de Diego Peris, que está también en esa arquitectura, que es como un revival del arte clásico. Los García Coronado son cuatro, más el padre. Ninguno se llama García Coronado salvo el padre, se llaman García de Mora, pero artísticamente Felipe García Coronado y Antonio Lorenzo García Coronado, que yo creo que es el mejor, es el que hizo el busto del alcalde Cruz Prado en 1940, que está a la entrada del parque. Es un busto muy amplio, tiene una forma de cruz. En principio el proyecto también iba sobre un vaso, o sea, sobre otra fuente. Fue un alcalde en 1915-16 cuando se inauguró el parque y luego otra vez, hacia el año 1928, cogió otra vez la legislatura. Y junto al monumento que se hizo después José Maestro, pues yo creo que no hay otro monumento a ningún alcalde, salvo esos dos. Y es otra estatua que como la primavera se tendría que restaurar. Su maestro de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes en Madrid, fue un escultor de prestigio, Miguel Bray. Era catalán y naturalmente muy modernista. Esa orla que coge entre sus manos se extendía a lo largo de todo el cuerpo, hasta llegar a los pies. Y luego fue con las formas de la escultura realista rotunda de los años de 1930 cuando se lo debió quitar. Por supuesto, la representación es clásica, la diosa Flora. Entonces, lo que está representando el momento del nacer de la primavera. La primavera está dormida en invierno y está representada en el momento que entreabre los ojos, que es tremendamente sensual, porque da la sensación que se está desperezando, como todos todas las mañanas, con una almohada. A lo largo del siglo XX, fijaros la de régimenes que ha habido. La dictadura de Primo de Rivera, la República, después Franco, después la democracia. Y es una obra que siempre se respetó. El desnudo es un tema polémico a lo largo de la historia y más en España por la Inquisición. Y he comparado lo que le ocurrió al menorquín Jaime Otero, que tenía tres desnudos en la Plaza de Cataluña de Barcelona en 1925, en la Cataluña industrial y vanguardista. Y se los quitaron el mismo año que en la humilde provincia de la ciudad real se inauguró la primavera. Lo hizo en el año 86 la ampliación del Parque de Gasset y corresponde a este arquitecto de prestigio en el que también a finales del siglo pasado hay un retorno, una interpretación un tanto personal al estilo clásico, en el que se mezcla la pureza del siglo XX, la geometría. La geometría siempre ha estado en el orden clásico. Los frontones cómo se someten a la ley del marco. Lo mismo que las figuras de Picasso se someten también a la geometría. Además, mira esto cómo se van sucediendo los espacios. Y los espacios son muy limpios. Y de estos arquitectos que opinan que menos es más. Esta arquería a mí me recuerda la interpretación de los acueductos. O sea, que es como una interpretación del arte clásico llevado a finales del siglo XX, que lo hacen muchos arquitectos. No sé si la intención de Diego Pérez fue esta o no, pero es la parte nueva del parque de gran belleza. Rafael Gasset fue un ministro liberal que hizo muchas cosas por la provincia. Le asociamos al nombre del parque y también al pantano, porque era ministro de Fomento, de Obras Públicas y trajo el agua a la ciudad. Por sustitución popular, en 1931, la Peña de Artistas y lo que propusieron hacerle un monumento a este señor, a Gasset, al ministro, que entre otras cosas lo que hizo fue la fundación de la Escuela de Artes en 1911. Fue uno de los promotores. Hubo un concurso y se expusieron en los patios de la Diputación para que la gente pudiera verlas y observarlas. Si es imprescindible que en el monumento público estén un arquitecto, en este caso fue Julio Carrillero. Entonces está dentro del vaso del agua el busto del ministro, una ninfa, una ninfa de los mares, y detrás las ninfas de los mares, ahí hay delfines, están las nereidas. Lo que es bonito es que combinan la piedra blanca con el busto del ministro en oscuro. Y luego, como veis, en forma de concha, dos conchas decrecientes, por donde surge el surtidor, refresca y además el murmullo. Porque daros cuenta que los parques españoles, sobre todo, tienen el origen árabe. ¿Y qué parque asociáis con los árabes? La Alhambra. Se recrean todos los sentidos en la Alhambra. Tenéis aquí perfectamente la arquitectura ecléctica, o sea, a qué asociáis al ladrillo y la cerámica, a la cerámica árabe. Pero ahí que tenéis, como frontones, no es a qué lo asociáis al renacimiento. Aquí te prestaban el libro y te sentabas. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Un gran machón y encima un gran pilar y encima el palomar. Fíjate que está imitando como si fuera un capitel con las hojas de acanto. Tienes la cerámica vidriada, que es muy levantina, una cosa muy propia de las primeras décadas del siglo XX, todavía muy enlazadas con el modernismo. La fuente talaverana, la actual, no es la que se encargó en 1920. Se modificó a mediados del siglo pasado y luego en el ochenta y tantos hubo unos actos de gamberrismo que hubo también que modificarla. En el momento medieval vienen los italianos, se la llevan a Italia y le llaman Mayólica, de la isla de Mallorca. Y luego en el Renacimiento surgen los grandes talleres de Urbino, de Faenza. Empiezan a pedir piezas en España y surgen los dos grandes talleres, aunque ya existían, pero más como alfares, de Talavera y de Triana. Una cerámica de tipo italiano, mira lo que tenéis aquí. Tenéis los grutescos. ¿Qué es el grutesco? El grutesco es una mezcla humana, animal y vegetal que forman un todo. Y el eje es simétrico con las hojas de acanto, a los lados y con todo. Esto se desarrolla mucho en Talavera. Utiliza unos colores azules, amarillos, naranjas... Incluso hay un sector azul porque le influye la cerámica de Delf en Holanda. Lo que ha hecho Talavera son los temas de algo muy propio de nuestra región, del Quijote. Es lo que se desarrolla en los azulejos, una serie de escenas del Quijote. Pacio abierto sabéis que existe en todas las culturas. En Grecia, el Ágora, en Romalforo, en Castilla, la Plaza Mayor... Y entonces, dentro del parque, en este recinto, pues se celebraban acontecimientos. Felipe García Coronado tiene varias obras en Ciudad Real. Tiene el Monumento a Cervantes en la Plaza de Cervantes, por ejemplo. Tío de García Donaire. Esto es un monolito como mármol gris y los relieves son blancos. Son cuatro paneles en honor de un científico que era Don José María de la Fuente, el llamado el cura de los bichos. Este, como veis, es una metamorfosis. Fijaros, esto es como una alegoría de la naturaleza, como una reivindicación ecológica. Un niño, representada por un niño, que fijaros que hay como una metamorfosis con el árbol y del árbol le salen alas. Y ahí aparece la firma. Porque, ya os digo, aunque se llamaba Felipe García de Mora, que fue el profesor de la Escuela de Artes, le gustaba, ya os digo, tanto a Antonio Lorenzo, al hermano, como a él, utilizar el segundo apellido de su padre. Su padre era Joaquín García Coronado. Su padre era Joaquín García de Mora, que fue el profesor de Artes, de la Escuela de Artes, el profesor de Artes, el profesor de Artes y la Universidad, el profesor de Artes, el profesor de Artes.